Hola a todos, soy Jonete Vittel y hoy vamos a hablar del GRU. Ya sé que hace poco hice un vídeo de cómo configurarle y ponerle un fondo, cambiarle el color del texto y demás, pero es que había un proyecto llamado BURG, que sacaron para Ubuntu 9.10, que era muy complicado la verdad hice un tutorial en mi blog, pero era muy complicado y no me había dado tiempo de actualizarlo la verdad y no me había, como era tan complicado lo dejé un poco abandonado y me comentaron en el blog que no funcionaba, lo han cambiado de tal manera que me he quedado la verdad asombrado, por eso quiero enseñaroslo porque es que es asombroso. Lo han modificado de tal forma que ahora es muy fácil instalarlo, han puesto muchísimos más temas para todos los gustos y los colores, aquí está, aquí lo tenemos, os dejaré el enlace como siempre debajo del vídeo, hacia el blog, aquí podéis copiar con mi comando y verlo para enseñaros más o menos como son los temas, aquí abajo os he puesto para ver los diferentes temas a su página web, todo esto lo he sacado de su página web y tenemos todos los temas, como podéis ver este de aquí es un pelín minimalista, o sea que no tampoco es nada del otro mundo, pero ahora vais a ver la diferencia cuando vuelva, este ya es nuevo y está muy bien, este también es nuevo, este lo empezaron pero se veía peor, ahora parece que se ve mejor, este es el que trae por defecto cuando lo instalamos, que está muy bien con su barra espaciadora aquí abajo del progreso del tiempo, a la espera de seleccionar el sistema operativo, este también está muy bien, en el nuevo, estos también son nuevos, en el mismo icono nos sale el modo recovery y el modo normal para poder seleccionarlo, que está muy bien, porque antes teníamos duplicados los iconos y no sabíamos muy bien cuál era uno y otro, este era el que el último que sacaron, el más común, el que más normalmente la gente se instalaba y ya veis la diferencia que hay con los actuales, este también era de los antiguos, este también este es radiance que lo han adecuado al tema radiance de Ubuntu, que está también muy bien, este también pero con la diferencia de que nos sale aquí el bot Ubuntu y el recovery también, este también, este más simple blanco y negro, pero que está también muy bien, el coffee con el icono este también es nuevo para Debian, en fin, ya os digo, todo esto lo podréis elegir luego al final cuando lo se instaléis, bien, pues para la instalación lo han simplificado de manera, vamos, vamos a verlo como es ¿vale? va a añadir unos repositorios que los tenemos aquí, abrimos la terminal y ejecutamos este comando y se instalará los repositorios y la llave correspondiente, lo actualizamos con este comando de aquí y después instalamos todos estos paquetes, el burg emu que es la emulación para ver cuál es el que tiene puesto, el burg PC, los temas, en fin, todo muy completo bueno, pues nos saldrá en la terminal, la primera pantalla que nos sale es esta, que para poner aquí viene a decir una línea de órdenes, nosotros la dejamos en blanco, aquí podéis escribir, está esto aquí como intermitente y podréis escribir cualquier orden, nosotros la dejamos en blanco, le damos a la flecha hacia abajo del teclado para que se ponga a aceptar en rojo y le damos a enter y pasamos a la siguiente pantalla, que es esta de aquí, aquí nos sale por defecto, a mí me ha salido por lo menos quiet splash, si no saliera, vosotros lo escribí lo dejáis como es, quiet splash, le damos a la flecha de abajo, se nos pondrá en rojo aceptar, pulsamos enter y a la siguiente pantalla, a ver que me ha salido una, no, esta de aquí, que nos viene a decir que se debe de instalar el group donde tenemos el MBR, el gestor de arranque del sistema, en el disco duro, esto es por si tenemos varios discos duros, que es dev, barra dev, barra sda, o sdb, o sdc, o así sucesivamente con las letras, no son particiones, son discos duros, bueno nos viene a decir que si no sabemos cuál es, que activemos todo, que no pasa nada, que es lo recomendado, si no lo sabemos, bien, le damos a aceptar, lo mismo que antes, y pasamos a la siguiente pantalla donde seleccionaremos el disco duro, como veis a mí yo tengo nada más que uno, no tengo ningún problema, esto saldrá aquí entre los corchetes sin el asterisco en medio, y para activarlo tenéis que pulsar cuando está en rojo, el disco duro que esté en rojo, pues pulsáis la barra espaciadora del teclado, y os saldrá ya el asterisco este, dice que como que está seleccionado, y para desplazaros para otro, si tenéis, utilizáis la flecha de arriba y de abajo del teclado, y una vez que tenéis seleccionado el que vosotros donde tenéis el MBR, o si no lo sabéis, lo activáis todo, que ya nos ha dicho que no pasa nada, le dais a la tecla ENTER, bien, pues ya está instalado, ya podemos reiniciar directamente que nos saldrá el GROUP, bien, al reiniciar, cuando nos sale el GROUP y nos sale ya para elegir el sistema operativo, si le damos a la tecla T, esta de aquí, a la tecla T, simplemente a la T, abre el menú para seleccionar el tema, se nos despliega todo el menú con todos los temas que os he comentado antes, y seleccionamos desplazándonos con la flecha hacia arriba y hacia abajo del teclado, y dándole al ENTER al que seleccionemos, y para salir de allí, si no quedamos modificados, le damos al escape, vale, y aquí tenemos también otros comandos que os dejo para que los veáis, bueno, unas recomendaciones que os doy, aunque la resolución la detecta automáticamente y no hay ningún problema, si queréis modificarlo, lo hacemos editando este archivo, y buscamos la línea, esta línea de aquí, vale, en el archivo, el archivo es muy largo, por si alguno no sabe cómo buscar en un archivo, en cierta palabra, vamos a ver cómo hacerlo, vale, abrimos la terminal, copiamos el comando, y pegamos, le damos al ENTER, ponemos nuestra contraseña, y aquí en buscar, ponemos la palabra que queremos en buscar, le damos a pegar, le damos a buscar, le damos a cerrar, y aquí no sale, y aquí podemos modificar el, 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 la resolución, que es, para, si no sale bien, ya os digo, automáticamente lo detectado, cosa que antes era un follón averiguarlo, bien, pues le damos a guardar, cerramos el archivo, y lo actualizamos con este comando de aquí, eh, bueno, una recomendación que os hace desde la página web a los que habéis actualizado de Ubuntu 9.10 a 10.04, es que editéis este archivo, y buscáis estas líneas, la de group 10 y la de group fault, no están juntas, eh, una está más bajo de otra, este archivo es chico, y se busca rápido, y pongáis save, save, vale, a las dos, y después actualizáis el sistema, bien, eh, para ver los temas, con cuál es el tema que tenemos en la actualidad, pues simplemente copiamos este comando, lo pegamos en una terminal, y veréis como nos sale el group, por ejemplo, es el que yo tengo, que es este de aquí, como veis, que está muy bien, vale, eso es para verlo, enseñarlo a alguien, o lo que sea, aquí os dejo la página para ver los diferentes temas, copiáis el nombre vale, para luego seleccionarlo, eh, solución de problema, porque hay un, vamos a ver, cuáles eran las máquinas, eran Dell, las Dell tienen este problema, aquí si lo traducís, os saldrá aquí, este, esto no era, era este, os saldrá aquí, vale, que es un problema, un problema, y su solución también, no copiáis cuando estáis traduciendo los comandos a esto, eh, siempre copiáis lo del original, leéis el artículo, por lo que sea, y después volvéis al original y ejecutáis el comando que tengáis que ejecutar, vale, y aquí hay otro problema, son los dos únicos problemas que hasta ahora os han encontrado, si encontráis algún problema, los informáis aquí, y posiblemente, como funcionan tan bien, que a mí yo me he quedado asombrado, la verdad, eh, pocos proyectos he visto yo que evolucionen tan rápido, y yo creo que os responderán en breve, vamos, si tenéis algún problema, ya os digo, que por aquello creo que no, porque está todo muy bien, muy bien hecho, eh, bien, pues, que más, bueno, aquí os dejo si queréis eliminar la línea ambiental y los carnes antiguos, por si tenéis muchos, y ya está, y bueno, también os quería decir, que me habéis preguntado alguno de donde he sacado, este fondo, esta cúpula, de atrás, que tengo en el cubo, eh, o este, y lo he dejado aquí en YouTube, en mi canal, abajo del, vamos a ver que no ha sucedido, eh, abajo del canal, debajo del perfil, aquí, como veis, pues, para descargaros los fondos de pantalla y cúpula, os mando directamente a mi blog, y aquí tenéis los enlaces, megablog, de los diferentes fondos, que iré también añadiendo, según vaya pillando por ahí, eh, ese, ese está aquí, en este, aquí, cúpula, o esquidón, para el cubo 3D, de cómpics 3D, también tengo, mares, galaxias, en fin, vosotros ya, lo que os guste, os podéis descargar, y ya está, eso es todo, espero que os haya gustado, y si tenéis alguna duda, o alguna sugerencia, o lo que sea, pues no dudéis en informarme, vale, venga, hasta otra,